No, pero digamos, usted sabe perfectamente que ese fraude nunca existió y que fue un estratagema para robarse una elección, que es lo menos democrático que hay. Mira, yo sí creo que hubo una serie de irregularidades en la mesa, ¿ya? ¿Dónde están los suplantados? Que lo seguimos esperando. La tesis central de Lourdes Flores es que las firmas eran falsificadas y que las personas que habían firmado esas actas no eran las que estaban en esa mesa. Las personas que han estado en esas mesas, todas han salido a decir, nosotros sí somos los que estamos ahí. Pero hasta ahora no hemos podido ver, pero Rosa María Ojo, que hasta ahora no hemos podido ver el padrón, por ejemplo. No, perdóname, ¿cuál padrón? Da lo mismo. La identidad de una persona no se define solo con su firma, sino porque la persona dice, esa soy yo. Esto es terrible lo que le han hecho al país. Y esas mismas personas han salido a pedir una vacancia cuando es evidente que, como no les resultó robarse la elección con un fraude, ahora se quieren robar el poder ejecutivo con una vacancia. Eso no lo va a aguantar el país. Yo sí creo, yo sí creo que en el proceso electoral, y te repito, han habido irregularidades. Que se tienen que investigar, que se investigaron, que se resolvieron y que tienen que verse en su momento. Pero no es un problema de fe. O sea, yo creo, no funciona acá. Tiene que haber evidencia. No es un tema de fe, es un tema de evidencia. María, pero nosotros hemos visto un montón de firmas de gente que no había. No, eso es falso. No hay una sola firma de una gente que no había. Es absolutamente falso. La gente ha dicho, esa firma es mía. Mira, yo he visto... No hay un solo suplantado en todo el Perú. Nadie ha salido a decir, perdón, yo no estuve en esa mesa, esa firma no es mía. Un solo testigo en todo el Perú que diga, esa firma no es mía. Uno solo en 88 mil mesas. Mira, eso no es lo que yo he visto. En todo caso, aquí no tenemos la... No, bueno, pero digamos, ¿ha visto un testigo que diga, esa firma no es mía? Presente, lo que sería... Qué pena que no le avisó antes a los fukimoristas. Estaban buscando uno por todo el Perú. No, a ver, yo lo que he visto es una serie de irregularidades que a mí me han mostrado Lourdes Flores, me ha mostrado Daniel Córdoba, yo la he visto. Le ha mostrado Lourdes Flores una firma que, según ella, no coincide con la RENIEC. No coincide ni la de Keiko con la RENIEC, porque no todos firmamos los igualitos, todas las firmas, pues. Eso es trampa, eso es hacer trampa para ganarse... Y se lo pregunto, no porque no quiera voltear la página, como dicen muchos, sino porque las mismas personas que trataron de robarse una elección inventándose un fraude, no pueden salir a pedir ahora la vacancia presidencial, porque es parte del mismo guión. ¿En los menos democráticos qué hay? ¿En los menos democráticos qué hay? debajo del mismo guión. Como dicen, yo... ... Gracias por ver el video.